Se nos viene el clásico moderno entre Real España y el Olimpia, un partidazo amigos, la segunda prueba de fuego vamos a decir así para esta máquina, para este nuevo proceso del Real España que quiere hacer bien las cosas en este torneo. Han empezado muy bien, lo han hecho muy bien, le ganaron a Motagua de manera contundente demostrando un buen fútbol, un buen juego, pero ahora le tocará enfrentar a Olimpia que ya es otra cosa, es un equipo más complicado, más fuerte y que es el vigente campeón y quiere mantener y cuidar ese invicto. Pero para este torneo, el viejo León cedió a una de sus figuras, a una de sus piezas importantes, que es Brian Moya, el goleador del Olimpia, quien se fue cedido para esta temporada con el Real España y que no ha tenido un buen inicio, vamos a decirlo así, esto amigos, debido a que sufrió una lesión ante el Motagua. No pudo continuar durante todo el compromiso, tuvo que salir y que bueno, ya el mismo futbolista en conferencia de prensa reveló que ya se siente mejor en el transcurso de esta semana, previo al compromiso que se va a disputar este 10 de febrero, espera estar listo para enfrentar a su ex equipo. Del cual aseguró que la defensa ya la tiene bien estudiada, sabe quién es el futbolista más débil en la saga del viejo León y que buscará amigos, buscará darle los tres puntos, es decir, quiere acabar con el invicto de su propio equipo. Primero, preguntarte cómo vas evolucionando de tu lesión y la otra, cómo te sentís o cómo te vas a sentir enfrentarte a tu ex equipo. Buenos días, no, pues he ido evolucionando bien con las terapias, con el trabajo físico, hoy tuve mi primer entreno con el grupo, me sentí bien, espero estos días que faltan para el clásico poder retomar esa confianza que traía, la verdad estoy ansioso, como decía el profe, de poder jugar, de poder tener minutos contra la Olimpia y espero que las cosas lo den bien. Buen día, Marvin Morazán, de Canal 11 y Todo Deporte. Este domingo es un partido difícil, si te toca jugar, para ti cuál es el defensa que tratarías de evitar enfrentarte? Buenos días, sí, es un partido complicado, sabemos lo que es la Olimpia, es un equipo bueno, que viene haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos un grupo que también está entrenando y que de la mano del profe estamos haciendo las cosas bien. Bueno, la verdad que yo conozco todos los defensas de la Olimpia y sé cada característica de cada jugador y bueno, trataré de buscar a la pieza más débil si me dan minutos para poder aprovechar. ¿Quién es la pieza más débil? No, no la puedo decir, no la puedo hablar más. Y bueno amigos, vamos a ver si para este compromiso se cumple la ley del ex, es probable que Brian Moya esté listo para este partido y sin duda alguna partirá como titular, es una pieza que conoce muy bien a su equipo porque todavía pertenece a la Olimpia. Entonces, Miguel Falero quiere aprovechar todas las ventajas para este partido que va a estar muy, pero muy entretenido. Y bueno amigos, ¿cómo creen que va a terminar este partido? ¿Creen que Brian Moya podrá aplicarle la ley del ex al Olimpia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y recuerden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!